Todas las personas hemos sentido que nos controlan de alguna forma en nuestra vida, con el dinero, la política o tal vez con las religiones. Nos hemos preguntado quiénes son los que nos controlan. ¿Serán humanos? ¿Sí existen esas personas tan poderosas para controlar el mundo? Lamentablemente te tengo que afirmar que sí existen esas personas y son pertenecientes a las familias más importantes, económicamente hablando del mundo. Estas personas no actúan solos. Su estructura es una perfecta pirámide donde los más poderosos se encuentran en la cima y más hacia abajo se encuentran personas influyentes del mundo, pero utilizadas por los de arriba. A esta estructura se le han denominado los Illuminati, que viene de un nombre antiguo asociado a la masonería de la época de la Ilustración. Su organización la financió el banquero Major Amscher Bayer, quien también fundó la dinastía de banqueros más importantes, la familia Rothschild. Así que su nombre viene de una organización secreta fundada en 1776, asociada al término Iluminados, ya que tenían conocimientos estratégicos para convertirse en lo que actualmente son, la organización que controla el mundo. Empecemos a analizar con nombres y detalles cada uno de los escalones de esta pirámide Illuminati. En el nivel más bajo podemos encontrar a todos los famosos, ya sean cantantes, actores o artistas reconocidos en el mundo. Ellos se ven de una a los poderosos que se encuentran en niveles superiores de la pirámide, a cambio de dinero y fama. Si aún no me crees que los famosos están controlados, te invito a que mires esto. that's really what the Illuminati's on. inaudible inaudible en la inaudible en la en en They call me a freak, they call me a homosexual, they call me a child molester, they say I tried to bleach my skin, they made everything to turn the public against me. I want everybody to be in on the joke, man, you know what I mean? For years now, talk show hosts, people on television, people in sitcoms have been hired by the government to throw you off the track, to distract you, to make you laugh and stuff like that, make you happy and docile so you don't know what's really going on. Estos son algunos ejemplos de que solo hace falta tener algún talento y sobresalir del resto para que ellos compren tu vida vendiéndote a la élite que lo controla todo. Te prometerán dinero y fama, pero tendrás que hacer todo lo que ellos digan y cuando ellos quieran. Sin duda el escalón más peligroso de la élite illuminati, ya que ellos te van a sacrificar cuando ya no les seas útil. Serás un títere para los poderosos de la cima piramidal, algo que sin duda es muy lamentable. Sigamos con el siguiente escalón de la pirámide illuminati. En este nivel encontramos a los altos grados que pertenecen a las religiones mundiales, esas mismas que cobran dinero por asistir a los países o que piden millonarios donaciones a sus seguidores. Vamos a llegar al consejo, a hacer una propuesta al consejo para que nos haga unos ajustes presupuestales para poder tener recursos. El costo total estimado son como 25 mil millones de pesos. Nosotros esperamos que el gobierno nacional también va a aportar unos recursos importantes para todo lo que vamos a hacer, para esta fiesta que va a ser la venida del Papa Francisco. Como reyes estoy llamando a los reyes, a los príncipes de Israel. Voy a llamar ahorita únicamente a los que van a golpear la cara de mamón con mil dólares. Apunte sus datos, amén. Si lo puede traer mañana, tráigalo mañana, amén. Si no, apunte, hay gente que tiene su dinero en cuentas a plazos fijos, apunte su nombre, su teléfono, su dirección con integridad. Gente que nada más apunta, no dice nada, eso no es íntegro, esto no. Usted lee en la Biblia, dice yo puse de mí tesoro personal, dice David. Los príncipes dice y da la cuenta de lo que dieron, amén. Porque Dios quiso que quedara la cuenta escrita de los que dieron. Pero que recauden millones y millones de dólares en sus diferentes modalidades no es lo más grave de este eslabón de la pirámide Illuminati. Ya que las manipulaciones de nuestro origen y de nuestra historia a través de todas las culturas es lo que más nos ha afectado como seres humanos. Las religiones esconden muchos conocimientos que cambiarían nuestra forma de ver la vida, aparte de toda la simbología que usan de culturas antiguas. Lo que nos evidencia que ellos tienen conocimientos que nos revelan a sus seguidores a nivel mundial. Lastimosamente miles de personas viven engañadas por estas religiones, siendo parte de este control mundial en la que todos nos encontramos controlados por diferentes poderes de la pirámide Illuminati. Continuemos con el tercer nivel de la organización que controla el mundo. En este nivel podemos encontrar a los políticos que gobiernan los países y a los banqueros de grado medio. Ellos solo obedecen a los grados superiores de la pirámide. Mucha gente piensa que son los responsables de los destinos de los países por ser sus gobernantes, pero no es así. Los políticos solo hacen lo que les ordenan los verdaderos dueños del mundo para imponer su famoso nuevo orden mundial. Necesitamos trabajar en conjunto. En nuestra opinión esto va a requerir un nuevo orden internacional. Tenemos que generar precisamente un nuevo orden económico internacional. Y también con un orden global diferente. Viene una nueva Europa, una nueva orden mundial. Un nuevo consensos sobre cómo la vida debería ser vivida. El actor esencial en la nueva orden mundial. Nos reunimos en Londres para fijar un nuevo orden internacional. Los políticos solo son títeres de aquellos que ordenan el mundo a su antojo, por medio de sus bancos privados y sus organizaciones de consumo. Ya lo decía uno de los antiguos miembros de la cima piramidal, Major Amscher Rothschild. Dame el control sobre el dinero de una nación y no me importará a quien redacte sus leyes. Esto solo nos evidencia que ellos ordenan a los políticos hacer lo que les conviene para seguir controlando el mundo. Si creías que los políticos eran los más poderosos de cada país, te equivocaste. Son solo títeres de los que veremos más adelante. Avancemos al segundo nivel de la pirámide Illuminati. Todos compramos alimentos y bebidas o adquirimos artículos de consumo masivo, como celulares o algún tipo de artículo electrónico. Las compañías que hacen este tipo de artículos o alimentos son multinacionales que mueven al mundo con sus productos. O los dueños de estas multinacionales son los que están en este escalón de la pirámide Illuminati, ya que sus productos envenenan al mundo, como este, o controlan y espían a las personas, como estos. ¿Qué beneficios hace coca-cola físicamente? Creo que coca-cola, como la introducción ha dicho, tiene un poco de sabor. Es una necesidad. No, no es no. Millions de personas disfruten como parte de su dieta en el Reino Unido. ¿Tienes su papel en la epidemia de la obesidad? Yo creo que, como contribuidor de calor a la dieta británica, de supuesto que debemos. Yo digo, todos los bebidas de calor a la vez contribuyen al 2% de las calorías. ¿Cuántos e-mails o cuántos mensajes de texto recibimos al día en nuestros teléfonos móviles? Si hiciéramos la cuenta, seguramente nos sorprenderíamos. Cada uno de ellos contiene pequeñas cápsulas de información personal y, de acuerdo con las legislaciones estadounidense y europea, por ejemplo, los gobiernos pueden tener acceso a ellas. Desde que salieron a la luz varios casos de filtración de información, algunas empresas han desarrollado una gama de productos para ayudar a los ciudadanos a preservar su privacidad en las comunicaciones. Estos empresarios y dueños de estas multinacionales están a cargo de muchos planes secretos de los de la cima piramidal. Las vacunas, los alimentos y los artículos electrónicos mueven millones de dólares y ejecutan planes secretos con estos productos. Estas empresas tienen mucho poder político y tanto dinero e influencia como para comprar países enteros que sirvan para sus imperios monetarios. Estas personas son muy importantes en el mundo y casi son tan intocables como los de la cima de la piramide, gracias a sus empresas y sus productos y su dinero que mueve al mundo. Veamos quiénes son los poderosos de la cima de la piramide y por qué están allí. Llegamos a la cima de la piramide, a los hombres que controlan el mundo, gracias a su influencia y su dinero. Estas poderosas familias en los que sobresalen los Rockefeller, los Rothschild o la familia real británica están allí gracias a sus ancestros, quienes idearon la forma de crear el dinero con sus bancos privados. Sin mencionar que hacen rituales secretos para ofrecer sacrificios a dioses antiguos, que los proveen de todo tipo de sabiduría. Este círculo cerrado de familias poderosas tiene absoluto control sobre todo lo que hemos visto anteriormente, ya que ellos son los que crean el dinero en sus bancos centrales en los países más importantes del mundo. En estas privilegiadas familias es imposible entrar, a no ser que seas descendiente de ellos, ya que cuidan el poder que ostenta a sus familias de no ser infiltrados y así puedan dañar sus planes de control global. Ellos son los culpables de la mayoría de los males del mundo y de los planes del famoso nuevo orden mundial. Entreteniéndonos con los famosos, engañándonos con las religiones, creando las leyes a su acomodo y manejando el dinero a través de todas las multinacionales. Como podrás ver, ellos son los que mueven todos los planes de la pirámide Illuminati que hemos analizado en este video. Son casi intocables al tener el control del dinero mundial y de los demás partícipes de la pirámide. Después de ver uno por uno los escalones de esta pirámide Illuminati, me gustaría saber tu opinión acerca de todo esto. ¿Qué podríamos hacer para dañar sus planes o cambiar el control sobre nosotros por parte de estos 5 escalones de las estructuras que nos controlan? Espero que este video te haya gustado y que hayas aprendido de él. Si es así, dale me gusta y compártelo en tus redes sociales para que más personas se enteren de este tema de vital importancia para entender nuestra sociedad. Si no estás suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas y disfrutes de todo el contenido. Te ha hablado El Origen y te espero en mi próximo video. El Origen y te espero en mi próximo video.